Yo no sé jugar, ¿eh? Te advierto. ¿El mejor portero del mundo? Eh... No... No, no, no. No, no. Entrecomillado, ¿eh? Ese delantero que odias. ¿Ese delantero que odio? No, no. Es imposible que te responda eso, ¿no? ¿Y al que más temes? Ninguno. Eh... Osvaldo, que es muy amigo. Un gol que te metieron. Cuando come la ficha, queda en el lugar. Gol que me metieron. Uno... Mi debut, Cerro Porteño. Eh... Roceo central. Salgo a cualquier parte. Colorado fácil. Le mando un saludo. Si se está viendo esto, si lo ve. Con la cabeza por encima. Me pasa. Me pasa el delantero de ellos solo. Así empezó mi carrera. No, no. ¿Y una parada? Una parada. Bueno, ya que está fresquita, vamos a ponerla de... Te voy a comer una ficha también para irme empatado. la del otro día el partido que hicimos contra el Eibar el final que fue importante para el equipo un equipo un equipo un equipo Rosario Central el canalla que me vio me vio crecer y es le debo muchísimo una historia por terminar alguna relación no tengo ni puta idea y otra historia por comenzar mi futuro libro jaque mate el mate me lo tengo ahí abajo y lo tomamos con Emiliano y suba podes salir de esta todavía ya que solo no sí